¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo Dios sabe cuánto deseo yo a mi pueblo un día regresar Pero mi vida hoy se consume como un por diosero en esta ciudad Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero pero si hay amor Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene No saben quién soy porque siento que aquí no hay amor Entre latas y desde los ahora vivo No tengo nada nuevo en mis días cuando el sol se aparece Siempre tú sabes al Rojas y nuestra gente del campo Pero hoy nos va a platicar acerca de la organización de este evento del 17 de marzo Y que termina el 20 de marzo Él nos va a dar detalles y nos va a hablar de cómo se están organizando Y cómo nosotros podemos apoyar Claro también el teléfono está abierto 925-349-4173 En este momento también te estoy haciendo una publicación allí en las redes sociales Por si quieres preguntar, si quieres comentar, tienes algo que agregar No sé, alguna pregunta en conformidad para Al Rojas por favor Llama al 925-349-4173 Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, USA Y en el mundo y para el mundo Soy tu servidora y amiga Elizabeth Bautista No me sigas en las redes sociales Por favor, únete Porque esto se trata de unirnos y compartir Y hacer cada vez más visible la información importante Que en otros lugares, que en otros medios de comunicación No nos dejan saber Y para eso, como digo, aquí está Al Rojas Vía telefónica desde Sacramento, California Para hablarnos al respecto Así es que muy buenas tardes Al, bienvenido nuevamente aquí a Pasiones Latinas Radio TV ¿Cómo estás el día de hoy? Pues, gracias a Dios que aquí estamos Y también gracias a ti por darnos este espacio Y también a los radioescuchas que nos están escuchando Ojalá Y que puedan tanto compartir uno con otro Porque además, muchas veces hay preguntas Que yo quisiera que, como hayas disponido ahorita De invitar al público que pueda dar esas preguntas A ver si podemos responderlas Además, tengo el gusto, como siempre De estar aquí en esta red de medios sociales Que es muy importantísimo Para poder hablar con todos ustedes Sobre los temas que más nos afectan En las comunidades nuestras Y también la importancia de organizarnos Y estar organizados En nuestras comunidades autónomas De las bases Porque todo lo que pasa en esta comunidad En este estado o país Nos viene afectando por la falta de participación En un proceso social y comunitario Y además, por ahí viene también lo de la política Y también por los derechos laborales Derechos de civiles y derechos humanos Y además, ahorita no más quiero explicar Que ninguno de nosotros Recibimos ningún dinero como empleo Para andar haciendo estas cosas Y créeme que Pues muchos dirán Pues cómo le hacen Pues lo hacemos por muchos No lo hablo yo por mí Lo hablo por tal de que Es el corazón del pueblo Y eso viene Que podemos Hacer contacto con personas En sus hogares Y platicar con uno y otro Y escuchar Mucha de la gente que anda con nosotros Es juventud Que a propósito también Gente ya de mayor de ajá O personas que están trabajando Todas en su tiempo Voluntariamente Han dado este esfuerzo Y así se hizo En todos los movimientos Se ha hecho Con esa participación De la comunidad Nosotros no recibimos Absolutamente nada De ninguna corporación Y ningún programa de gobierno Ni de federal Ni estatal Ni menos fundaciones Todo nuestro dinero Que viene de donaciones Viene de los sindicatos Y algunos compañeros Que voluntariamente Dan sus recursos Muchos Muchos lo que hacemos Es levantar Ese recurso financiero Que hace falta Para enviárselo A los compañeros Y compañeras jornaleras Jornaleros Que hay en San Quintín Y también Igualmente Lo que están haciendo Por otros estados Como el estado de Washington Que ellos también Están haciendo lo mismo En el estado Tratando de levantar recursos Para seguir la lucha Porque la lucha Es pesada Y todo esto Este trabajo Viene de los corazones De la gente Que está directamente Impactada Y también Los estudiantes Y los demás Que estamos En apoyo De esto De la esclavitud De condiciones Miserables Y todas las cosas Que hemos hablado Sobre Qué es lo que pasa Con nuestra comunidad Siempre golpeada Siempre golpeándonos Tanto allá en México Tanto como acá En este país Pero si no nos paramos Nos hemos de valer Y nos organizamos Y estamos unidos No nos puede hacer nada Y por esa razón Creo que viene esto Porque Nos viene Este movimiento Conectando Con un y otro Por esa razón Te damos muchas Las gracias A ti Felicidades Una mujer linda Y dulce Con mucho cariño Que tenemos Todos A ti Muchas gracias A ti Al Porque Tú tomas Tiempo De tu valioso Tiempo Un espacio En tu valioso Tiempo Para compartir Con nosotros Y algo muy importante Que comentaste Y que quiero recalcar Para toda nuestra Gente Es que Que ustedes No están ganando Nada Por hacer Este movimiento Ustedes solamente Lo están haciendo Por ese amor Y por ese dolor Que se siente Al ver Y al saber Todas las Podría decir yo Las atrocidades Que vive nuestra gente Como tú lo has dicho En el valle De San Quintín Y en muchos Otros lugares Y todo Por unos cuantos Pesos Todo Porque Ahí están Los opresores Encima de nosotros Encima de ellos Entonces Es momento De levantar Nuestra voz Así es que Muchas gracias Al Y también A toda la gente Que contigo Está en la lucha Como dices tú Esos jóvenes Trabajadores Esa gente Que viene De los surcos Me encantó Esa palabra Al Que usaste tú Y que también Usó El secretario General Del sindicato Que por cierto Acá tengo Tengo imágenes Del sindicato Independiente Nacional Democrático De jornaleros Agrícolas Muy importante Que nuestra gente Sepa Que este sindicato Está compuesto Así como tú lo dices Y como lo dice él Por gente Que viene del surco Gente que sabe Lo que es vivir allí Lo que es El sufrimiento Lo que es esa lucha diaria Adelante Al Por favor Pues mira Gracias a Dios A mí Por los años Que tengo En el movimiento Casi 50 años Desde el 1962 Cuando Me casé Y ahora es Uno de joven Del Baisa Joaquín Que es un lugar Agricultor Y me moví O me Como se dice Fui a vivir Allá con La señora Allá en En el condado de Ventura Que es en la costa En un pueblo Que se llama Oxnard Y que fui a dar allá A sobrevivir Con mi nueva familia Que nació Mi hija Allí En el 1961 Por ahí Y entonces En eso Me tuve que ir Forzosamente Al campo A lo que Era otra religión Vegetales Legumbres El broccoli El apio El apio La sanoria El El Con el La repobio Lechuga Todo ese tipo De trabajo Y pues allá Trabaja uno Cuando llore Allí comencé A comprender Pues allá En el valle No se trabaja Central En el agua Como se dice Tuve la esperanza Porque también Vi Primer persona El sistema De esclavitud Del programa En aquel entonces Que se llamaba Bracero Y era una miseria Del modo Que vivo Porque Viendo o no Habiendo trabajo Nos íbamos a los campos De los braceros Y ahí Pues el tema Era de que Cuando hay gente Que no tiene trabajo Que es local Tiene la preferencia Bajo la ley Que correspondía Con Formada Bracero La ley 78 Pública Federal Que tenían Amarrado Con candados Como ¿Quién dice? Una Un grupo De trabajadores Captivos Con el gobierno Mexicano El gobierno De migración En Estados Unidos Y entregados Con los patrones Como esclavos De que aquí No te sales Y no te vas Libre Aquí estás En el campo Te pagamos aquí Aquí comes Aquí duermes En una miseria De campos Llenos de pulgas Llenos de La sanidad Muy mal Y además Una comida Con Por ejemplo Se rendir la comida Echándole más agua Para que rindiera El mismo tiempo Cobrándoles Por la comida Cobrándoles Por la cama Cobrándoles Por la cobija Y cobrándoles Por el Conciencia El rey Llevarlos Al campo Y además Cuando llegabas Pues ya ves Cansado Tenían Al propósito El contratista Tenía la tindita Ahí Vendiendo cerveza Vino Dulces Cositas Así Papas Fritas Lo que sea Para estar sacándole A la gente O latas De sardinas O lo que sea Y muchas veces Los cobros Eran altísimos Al fin de todo Como se le daban Su Semanal De su Sueldo Pues muchas veces Salía que Casi Salía como que Él le debía más A la tindita Que ni Y al patrón Que ni lo que estaba ganando Para enviar Para México Cosas así A esto nos vemos De que ahora Por mi parte Yo me jubilé Después de que Yo trabajé Organizando Trabajadores del Campo Que se nombran Jornaleros Jornaleros De los campesinos Aquí en California Si Fue uno de los Fundadores de la Unión Campesina Que existe ahora Y que existió Bajo El irasco De los filipinos Que fue uno Que está en la huelga En 1972 En 1975 Todos los años Como casi 20 años Que estuve yo En ese movimiento De huelgas De Garrotazos De Echarnos en la cárcel Hasta Matarnos Asesinarnos En muchas ocasiones Asesinaron gente Pero esa era la lucha No era nada nuevo Lo que pasó En años anteriores En el Valle de San Joaquín Y en el Estado Y en toda la República Hay historia laboral Sobre esto La lucha Por un mejor Día Mejor mes Salario Con beneficios Más allá Cuando ya me salí Me metí a trabajar Con el gobierno Del Estado De California Como árbitro En el Departamento Pues a mí me fue bien Que devastó El agro En México Porque el gobierno Mexicano Se presta Al libre Pránsito De la comida Que ahora están Esporzando De Estados Unidos Y productos También Sin pagar impuestos Para poner acá Como quien dice Armar Las con telas Ya fabricadas Para que Pueden coserlas Por parte De la gente Más pobre Y más de ellos Indígenas Y niñas De 12 13 14 años Trabajando En esas fábricas Ya está la fecha Esta tarde De comercio Tuve mucho que ver La culpa De destruir El agro En el maíz Grano sano Ahora En Estados Unidos Los que estamos Suplementando Con billones de dólares Al agro Industrial Agro En Estados Unidos Por estos impuestos Están exportando Importando A México El gobierno Cayendo en el fuego El maíz En millones Y millones Y millones De toneladas De maíz Transgénico Que viene Con un veneno Económico O químico Que lucha En contra Porque se lo Coma El insecto Y ahora La gente Nuestra Aquí en Estados Unidos Como allá en México Esto está comiendo Esos productos Que estamos comiendo Con cereales O lo que sea Prácticamente Nos están envenenando Al Prácticamente Nos están envenenando Y nosotros Estamos pagando Por ingerir Ese veneno Así es Sí De ahí vienen Enfermedades Pero los más Impactados Aquí Son los trabajadores Del campo Con aleros Con aleros Agrícolas Y ahí es donde Es el afecto Muy fuerte Porque Acuérate En esas condiciones Que existen En aquel tiempo Cuando yo estaba Y hablé ya De esa época Nada ha cambiado Se repite La historia Nueva Se repite Como que Nada pasó Todo lo que hicimos Desde el esfuerzo Todo se fue Para el vacío A ver Al Tengo una pregunta Aquí me nace Una pregunta Primero que nada Aclarar a nuestra gente A mi amada audiencia Que Que pues Tú Estás en esta lucha Porque tú sabes Lo que es vivir En el campo Tú viviste Trabajando en el campo Si bien es cierto Como tú nos mencionaste Hoy eres una persona Jubilada Mayor Con mucha experiencia Vivir Vivirlo en carne En carne propia Es por eso que tú Ahora luchas Junto con nuestra gente Del campo Y ahora nos mencionas Que no ha cambiado Parece que todo el esfuerzo Se fue Como que el viento Se lo llevó ¿Por qué es que no ha cambiado? ¿Por qué no sirvió de nada Todo el esfuerzo Que has hecho tú Y otras personas? Sácame por favor De esa duda Pues creo Hay dos o tres Razones La principal Viene siendo El ataque brutal Por las corporaciones Agrícolas Ahora están muy fuertes En California Acuérdate Y acordarnos Todos Todos los que me están Escuchando El estado de California De los principios De Que se robaron Por puntas De un rifle Las tierras Que eran tierras mexicanas Porque Que ya estaban aquí Muchas razas Europeos Que les habían Autogrado El derecho De poder utilizar Las tierras Se van Por tanto El Texas Arizona O México California De tomarlos Por una excusa De que ahora Nos vamos Por guerra Porque Una excusa Nada más Por tener Esa excusa Para Arrebatar Esas tierras Para poder Amendarlas A lo que es Los Estados Unidos En aquel tiempo 1848 Cuando Se llevó A cabo La guerra Entre México Y Estados Unidos Y por esa razón Ahora Lo que digo yo De las corporaciones Que se han empoderado Muy fuertemente En Estados Unidos Y dictan La política En México Y en Estados Unidos Ahora Todo lo que pasa aquí Está pasando aquí Ahora están trasladando A México Y lo digo De esta parte Que las mismas Empresas aquí Que son las que Dictan La política En el Congreso de Estados Unidos Y el Senado De Estados Unidos Es la misma cosa En la Asamblea De California 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 Es el séptimo La séptima Nación En el mundo Económico Para que lo sepa La gente ¿Y de dónde viene eso? Viene de la agricultura La agricultura Nos da de comer Y muchos productos Se van multiplicando Muchas otras cosas Cuando viene Siendo un país Que se estuvo A las espaldas Sacrificio Tudor Y sangre De parte de esos Trabajadores Que la mayoría Eran mexicanos Y son mexicanos Hasta la fecha Y más bien Expulsados Forzosamente De su país De origen No hay ninguna razón Que pueda uno decir El campo Es un lugar En donde se puede trabajar Porque no es un lugar Bueno para trabajar No es cierto El campo es Y puede ser Un lugar Muy bello De poder trabajar Siempre que las condiciones De trabajo Sean dientes Y saludables Donde pueda uno Trabajar con la tierra Que no está contaminada Ahí es donde viene La clave Por la lucha De esto De la explotación Y la esclavitud Por estas corporaciones Aquí en California Este estado Se ha sostenido Por ser La riqueza Que tiene Ahora Y se da lucro En la industria De la agro Que seamos El país más fuerte En el mundo O el estado Digo ahora Entonces Esta política Dinámica Nos han visto Nosotros Por los 500 años Como sus esclavos Y al mismo tiempo Nombrándonos Como si fueran Que somos Inmigrantes Cuando actualmente No somos inmigrantes Somos americanos En el continente Americano Y eso Viene a la razón Por qué Estamos Como estamos Y me regreso A esto De La otra fuerza Que viene aquí En nuestro pueblo Hace falta Despertar A nuestra gente Luchar Porque muchas veces Cuando vemos A una persona Que vienen por él O vienen por su familia No nos ponemos A pensar Cuando vengan por ellos Y vengan por él Vienen por mí Y eso es la causa No puede ser Aceptable Que nuestra gente Linda Trabajadora Y muy capaz De tener Técnicas En la agro En la agricultura Que no se le puede Dar su mérito De poder decir Sabemos Cómo cultivar Cómo ser Ingenieria De la tierra Cómo anivelarla Cómo arregarla Qué hacer Para que Nazca El fruto Ese fruto Para vivir Eso Nos ha faltado De luchar Levantarnos Y luchar Y no quedar Como Para donde va Ahorita Es de A la conveniencia De no luchar De vencernos Y ser un trato Un convenio Con las corporaciones De Pues está bien Nos vamos a dejar De luchar Y dañarlos Y andar Siendo tanto Alboroto O tanto Reito Y que tanta huelga Y que tanto Y tanto Y yo Para mí Ese es Donde Enseñamos La debilidad Porque en este país Se luchó Para poder Sobrevivir No nomás Los agricultores Pero también Todos los Trabajadores En todas las industrias Y es por eso Que En esas industrias Se ha luchado Cada día Primero de mayo No en este país Que antes Era en este país En México Se marchan Cien miles Y miles De trabajadores De distintos Rambos De profesiones De trabajo De jornaleros Jornaleras Tanto 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 El campesino Que trabaja En la milta Tanto Como uno Que es Electricista O es Albañil Pero ellos Se recuerdan De la lucha Del 1898 Cuando en Chicago Se reconoce La lucha Por Los derechos De las Ocho horas Y es por eso Que Esa política Que ahora Los políticos Demócratas Y republicanos Se han vendido A la política De las donaciones De dinero Para sus campañas O sea Dame dinero Para hacer mi campaña Y cuando llegue El tiempo Que soy diputado Soy asembrista Soy senador Federal O estatal Yo hago O te ayudo Para que Pases leyes Que te puedan Beneficiar a ti Muchos de las leyes Son leyes Que no están Beneficiando A los trabajadores Y ahí se me viene El ataque brutal Por parte De las agencias De gobierno Que deben De defender Los derechos De los jornaleros Jornaleras No nomás Aquí en California O en este país Sino que en México También No se obedece Las leyes No las están Enforzando No las están Aplicando Para que Jurídicamente No estén Violando Y llevarlos a corte Multarlos A los empresarios Hasta más Como lo decía yo Cuando fui árbitro Los Enjuiciaban Siempre Habían de los culpables Y los echaban A la prisión Para que Ellos no quedaran De ser su fraude Y su robo En contra del pueblo Y al mismo tiempo Beneficiándose De los impuestos De los trabajadores Y trabajadoras Con leyes Con leyes Agrícolas Y de todo tipo Otra vez Otra vez Mi pregunta Es ¿Por qué Pasa todo Esto Y qué Es lo que Nosotros Tenemos que Hacer Para no Continuar Bajo Esa Todo Ese yugo Esa opresión Porque Nosotros Todos Todos Directamente O indirectamente Sabiéndolo No Nosotros Estamos Contribuyendo A todos Estos abusos Porque Nosotros Estamos Consumiendo Nosotros Estamos Comprando Nosotros No estamos Poniendo Atención En lo que Comemos En lo que Consumimos Se nos Ha hecho Fácil Consumir Lo primero Que nos Ponen O me Equivoco No Es que Hace falta Concientizar El pueblo Y educar El pueblo Y Yo lo veo Que Y menos Que No despiértenos A la gente Y darles Como Un choque O dar a uno De los hombres Y le dice Oye Oye Despierta ¿Sabes lo que Te está pasando? No Como que Estás muy Preocupado Por el fútbol Estás muy Preocupado Por esto Y lo otro Y de las Películas Y que Estás en la Compu Y te Está bien Pero mira Lo que Te está pasando En tu familia Mira Lo que Hace falta Contigo Ahí Y luego El hijo O la hija Llega Papá Y mamá ¿Por qué Están comprando Estos discos? Estas presas Están empezando Nuestra misma gente Familiares que son Somos de Oaxaca Somos de Guerrero Somos de Michoacán Esa es la única Causa que hay ahorita Es un granito De arena Mamá Papá ¿Cómo Mija Quiero que Quienes Lo entender Aquí Nosotros no sabemos Lo que estás Hablando La misma cosa Que pasó Con usted ¿No me dijo Usted que Andaba luchando Para que nosotros Tuvieran Mejores beneficios De comprar Rota Poder ir a la escuela Tener dinero Poder comprar Un hogar Como la que Tenemos aquí ¿No es cierto Papá? Sí Mija Sigue Entonces ¿Qué vamos a hacer? Estas fresas No las vamos a comprar Ya Esa educación De esos jóvenes O esas personas De Como se De edad Lo que sea No importa Mi comporta Es ser Comunicarse Con uno Ya no hablamos Con uno Ni otro Menos el vecino Oye El vecino Ya no se habla Con el vecino Porque es otra persona Es otro mundo Pero tenemos que hablar Con hasta la misma Familia nuestra Que ya no hablamos Con uno y otro Con toda esta tecnología Que tenemos No han hecho Todas las culpas De eso Lo que es que No estamos poniendo Atención Muchas veces La ignorancia Estamos viendo El coste obvio Que está saliendo Por esto De las elecciones De presidencia Eso no es Muchísimas Eso no es Una cosa nueva Estados Unidos Se reconoce Por la historia De que En un tiempo Después de Que conquistaron El país Colgaban Por carlos A mexicanos Por el odio O porque Los acusaban Que se robaban Una vaca Que no era cierto O sea A lo mejor Si era cierto Pero no tienes El derecho De tomar La ley No hay ninguna Diferencia En México Es peor Y a mismo tiempo Cuando digo No estamos poniendo Atención Es de que La comida Que te estás Consumiendo Y al poco tiempo A años Resulta enfermedad Y grave Ok Y porque no está Uno viendo Quiero que está comiendo Por ejemplo La sal Es obvio El potasio Es otra cosa Mucho Lo que está comiendo Viene con químicos Además Muchos De los que están En el campo Tanto En San Quintín Como acá En los valles Centrales O donde está La gente O del estado De Washington Donde los todos También allá Los meten A trabajar Sin caber Ellos La mayoría Mejor dicho Todo lo que viene De Todo lo que viene Lo que compramos En En los grandes Espendios En las grandes Cadenas Viene con químicos Todo trae Conservantes Y Y a quienes Estamos afectando Es a nuestra Gente del campo No estamos Haciendo nada Por ellos Tenía en la pantalla Acá Lo que vive Nuestra gente Del campo Un poquito Esa es una pequeña Una breve Descripción Que siempre me gusta Mencionarla Yo no sabía Todo esto Pero es importante Que pongamos Atención A un poquito De lo que ellos Viven Con lo que Nosotros Y nosotros Pagamos Grandes Cantidades De dinero Por eso Ya no estamos Pagando Por el producto Estamos Pagando Por todos Esos químicos Todos Esos Conservantes Y artificiales Que le adhieren A los productos Para conservarlos Hay una 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 pregunta Importante No estamos O aclaración Importante Lo que yo Trato Es de De compartir Con nuestra gente Que lo que tú Nos dices No es que no Consumamos Productos Productos Naturales Si debemos Consumir Pero lo que no Tenemos que hacer Es seguir allí Con esas grandes Compañías Más importante Consumir directamente Del campo Es lo que decíamos Los otros días Al por favor Mira Cuando uno se enferma Yo me enferme Muy fuertemente Gracias a Dios Aquí estoy Por la fe en Dios Y mi familia Y todas las cosas Que vienen Por tal Que yo me alivie Yo no creo Si no hubiera sido Por eso Y tener un plan Médico Bueno Un beneficio También me llegaba A la seguridad Un bill De 50 mil dólares Mensual Por mi tratamiento Fíjate ¿Cómo va a pagar Una persona Que trabaja en el campo Que no tiene beneficio Esa cantidad? Bueno Lo que me voy a decir Es que ahora Ya de más edad Leo todo lo que estoy viendo Los artículos Que voy a comprar Y casi no compro Yo ya Artículos O latas Porque si le lee Uno Todos los ingredientes Que vienen Están en unas Letras muy pequeñitas Y si no se pone Una atención Es como una lata De Vamos a decir De Atún A lo mejor tiene 20 30 gramos De sodio Pero hay una lata Que tiene 8 Y hay una que tiene Un por ciento Bueno Calculando el cuerpo De la persona Pues depende ¿No? Una persona puede sostener Los 30 gramos Pero otra No puede Ni los 16 Porque tiene que Bajarse ¿No? Pero es cuando la gente Ya Se toma Un tiempo Para hacerse Un examen De la sangre Para ver Cómo están Sus ingredientes Que está comiendo Uno tanto Y está acumulando Como quien dice Cada cosa que compra Uno que viene Especialmente frita Y que viene Como quien dice De lata Viene de Polvos O cereales Cosas así Pues todo eso Se va acumulando Pero lo que quiero Entender es que Tenemos que ser Conscientes Que es lo que estamos Comiendo Y eso Individualmente Cada quien Tiene el derecho De decir Bueno Yo como lo que me da La gana A mi no importa Bueno Está bien Pero aquí lo que Estamos viendo Es que también Tenemos un Un esfuerzo Un movimiento Muy fuerte De estos compañeros Tanto allá En el estado De Washington Los trabajadores De familias unidas Y este En su huelga También que ya van Por tres años Y también Su boicot Y al mismo tiempo Es un rancho Bueno Pequeño Como unos 500 Trabajadores O jornaleros O jornaleros Unos pequeños Esos grandes Pero en San Quintín Estamos hablando De 40 mil 60 mil Jornaleros Jornaleras Y corporaciones Gigantescas Grandísimas Grandes Granjas Grandes Grandísimas Y eso es un gigante Tremendísimo Una bestia Que dice Pero para Convencerlos a ellos Que tienen La voluntad De burlarse Con uno Es decir Rojas están Haciendo mentiras Con la gente Consuminadora Que estos pobres Están ganando Lo que él dice Entonces yo digo Pues Ok Cuanto están ganando Y eso ponen En pesos ¿No? Debo estar ganando Casi 350 pesos O 400 Lo que sea Te digo Algo de los cálculos Ahorita A como está el peso Casi está 19 Bueno Vamos a decir Que está 18 Si gana uno Matemáticamente La calculadora De ver De cuánto es En dólares De 18 Por uno A 300 pesos Creo viene Saliendo Como Arriba de 12 o 13 dólares Si es mucho Es más Dependiendo ¿No? Digo yo Óyeme Tú tienes la bondad De 5 horas De la frontera Que está tan caro En Tijuana En Senada En Senada Lo que está comprando La canasta uno En San Isidro O San Diego Y hasta más cara Porque la gente De Tijuana Se cruza a las niñas Para comprar Las cosas En el otro lado Porque hay cosas Que están más En Estados Unidos Que en Tijuana ¿Cómo es posible Que esa gente Y tú te es defendiendo Que le estás pagando Bueno Te voy a decir esto Que estas son buenas Que te voy a dar ahorita Por todo lo delgueso Que hicieron ellos De tener la bondad De salirse En un paro laboral Y estar noche y día Y sin trabajar Sin ganar ningún penny O un centavo Y estar sacrificándose Para convencer A los empresarios Que todo lo que queremos A mí me da hasta Por decir que Yo lo voy a decir Aldo va a estar luchando Para que les paguen No 7 dólares Para que les paguen 13 dólares Por día A mí Lo siento decir Pero los compañeros Están diciendo Estamos listos Para aceptar Los 200 pesos A ver Los que me están escuchando Carguen la calculadora A 18 Por dividir Por 200 O 300 ¿Cuánto viene siendo? Ese es El número de dólares Es una vergüenza Es criminal Que yo pueda Aceptar De esta empresa De la Discord Que vende sus presas Una cajita De 6 pulgadas 6 pulgadas Y mitad de presas De México Que ahorita Las están vendiendo En las 6 Aquí en Sacramento Y la Costco Y la Whole Foods Si las venden Las venden Por 599 499 Esas cajas Están pequeñitas Es lo que he podido Ver aquí en Concord California Y sus alrededores Eso es lo que he mirado Sí Y por eso pongo yo En el Facebook Miren Aquí dice 699 599 Depende de lo que entienda Pero entra usted Y compra una cajita De esos ¿Qué quiere entender? Que con una cajita Se llegaron a sostener A pagar ese individuo Por 13 horas De trabajo En la esclavitud Y luego llegar Noche A la casa Después de que Metió las 13 horas Pero que llega Con unos Un miserable Darle 8 dólares A lo más Si le fue bien ¿Ok? Eso es justo Y que La empresa De disco Dirá No está echando Ventiras Al Rojas Que No, mira El derecho Al Rojas Es consumidor Pero también Es representante De la organización Laboral El consejo laboral Por el progreso Latinoamericano AFL-CIO ¿Ok? Porque se vienen A amenazarnos A nosotros Con ganas ¿Eh? Pero también No pueden amenazarnos Mucho O tal De que Todos los consumidores Tienen el derecho De decir Yo compro O no compro Ese es mi derecho Si no te parece Bien contigo Pero hay que se quede En tu producto Y se pudra Porque mi gente No puedo sostener Me los voy a comer Aunque me tenga que comer Lo demás Que viene de lo mismo ¿Ok? Bueno Ahí es en el que está La lucha De poder decir Que ahorita Me llamaron A la mañana Antenoche Estudiantes de Mexicali Estudiantes de Tecate Estudiantes de Ensenada Estudiantes de Tijuana Queremos hacer ¿Queremos hacer algo Compañero? ¿Qué es lo que Podemos hacer? Bueno Júntense todos Hacemos un Skype Para hablar Y contestarles Las preguntas Y poder responder Cómo pueden hacer Lo que pueden hacer Y les voy a dar Que se estallar La marcha Por las dos Californias A ver Al Me encanta Que tocas Ese tema Cerca de la Marcha De las dos Californias Esta marcha Del 17 De marzo También Apareció Otra información Que si me permites Voy a poner Acá en la pantalla Que compartió La maestra Gloria Gracida Quien mando Un saludo Muy especial A ella Y a todos Los compañeros Tengo aquí Tengo aquí Esta información A ver Qué está pasando Por aquí Bueno Ya Ya tengo sonido Se había ido Por un momento El sonido La pregunta Es Que Este Esta información Que la maestra Gloria Gracida Compartió Tiene que ver Algo con Lo del 17 De marzo Pues depende De qué es lo que Me estás Leyendo ¿No? Mira Ella dice Que el primer Aniversario De lucha Ocho Once Y catorce De marzo A partir De las cuatro De la tarde Se me hace Que es como Como la víspera De lo que viene El 17 ¿Quieres que te lea Más? Sí Sí Por favor Dice Se come Dice A ver Voy a iniciar Está el logo De Driscoll De no consumas Del boicot De Driscoll Y luego dice Primer aniversario De lucha Ocho Once Y catorce De marzo Cuatro De la tarde Del Dos mil Dieciséis Dice Se conmemorará Su primer aniversario De lucha Realizando Una marcha Que partirá De San Quintín Para llegar A playas De Tijuana El día Está una descripción Dice En el 2015 70 mil jornaleras Y jornaleros Del campo Marcharon Y se organizaron En torno A la defensa De sus derechos Entonces Entonces Como que veo Tiene que ver Tiene que ver Con el paro Laboral Del primer año Que se cumple El día Marzo El día 17 de marzo De este año Que estalló El año pasado En 2015 Y ese paro Laboral Se cumple Un año Y desde ese año Renuentemente Los empresarios Desde un principio Que sí 60 70 mil Jornaleros Salieron A la calle Salieron De los surcos A demandar Que se les pagara Un salario justo Y en esos días Que nombraste Estudio Que la compañera Gloria En día Del 17 18 19 Y el 20 Son los días Que van a marchar Van a marchar De pueblo a pueblo Hasta que lleguen A Tijuana Que por coche Son 5 horas y media Ok Pero Va a ser duro Porque es Largo el camino Pero al mismo tiempo Es un sacrificio De parte de ellos Que hicieron la última vez Pasado El año pasado En eso Por la demanda De salarios Justos Condiciones Justas Y también Del acoso Sexual Y los químicos Y los niños Ok Todas las demandas Son demandas Legítimas Que se han negado Los empresarios Y los han querido Reconocer Y sentarse A la propia voluntad De la buena voluntad Con ellos Para remediar esto Y ahí se nos sale Lo que yo digo Mi rebeldía Como muchos De los demás Tanto allá En San Quintín Como allá En Washington El estado de Washington Con los Trabajadores allá Del sindicato De familias unidas Y también Nosotros acá En lo que es La batalla Del boycott De la presión Económica Pero esa Esa marcha Va a ser Un símbolo De lucha Y sacrificio Para poder Extender Esa información Y ese pueblo Para que la gente Están no tanto En Baja California Como en México Porque desde México Elma ha enviado Un saludo fraternal Y en soberanidad Con ellos Y van a venir Gente De sindicatos Muy importantes Y otros sindicatos De Estados Unidos Que van a estar Ahí el primer día Para poder llevar A cabo En caminarlos A ellos Que no están solas Y no están solos Y que esa marcha De reconocer Todo el sacrificio De ellos Fíjate ¿Cómo es posible Que nosotros Vamos a aceptar Que en toda la Procteridad De parte del estado De Baja California Por parte del gobernador Del estado De haber enviado También La ayuda Del gobierno federal Con policías Y hasta más Que traerles Una tanqueta Para llegar Temprano A la mañana Cinco y media Seis la mañana A tumbar puertas Por una excusa Que me han dicho Que se supone O se dice Un rumor Que van a quemar Un edificio Que eso fue Lo suficiente Para mandar Los granaderos En los cienes Y cienes Para ir a entrar A las comunidades Golpearlos Tumbar puertas Carrupearlos Niños y niñas Y ancianos Y mujeres Y hombres Sin ninguna Causa Ningún derecho De entrar a la casa Sin acateo Ni ningún hecho De que hayan hecho Un acto criminal Esa es una brutalidad Criminal De parte del gobierno Del estado De Baja California Tanto como lo hace El gobierno federal Ese sacrificio Les tomó Que más de 300 Un cor menor Fueron baleados Con balas de goma Que les abrieron Los hirieron A como esa cantidad 250 300 personas Niños Mujeres Hombres Hombres Ancianos Que eran Inocentes En sus casas Que apenas Estaban lamentando Para ir a Unos que no Estaban bien Trabajados Que estaban Descansando Lo que sea A balearlos Y los niños Asustadísimos Y las mujeres A gritos Peleando Para atrás Diciendo No Que negocio Tienen Golpeando A mi hija Y sacándonos De las casas Estamos aquí Dormando Aquí le hicimos algo Bueno Más Arrestaron Detuvieron A casi Esa cantidad 300 Que los tuvieron En la cárcel Acusados Por vandalismo O lo que sea Sabemos bien Que en México Se sabe muy bien De los halcones Que el mismo Gobierno Nos manda Para ver Que hagan Destorzos Para que le pueda Llegar La televisión Y tomar Y decir Mira Como son Destorzosos Violentos Pero si Alguien llega A mi casa Comienza a Golpear A mi señora Yo voy a tratar De defender A mi señora Y mis hijos Mis hijas ¿No? Pues eso Pasó Esa mañana Y al mismo tiempo Ellos No estaban Armados Aquellos Si venían Bien armados Y venían Para golpear Y casi Como quieren Matar También Porque una bala Le pegas A una persona De goma Que sea Puedes matarlo Entonces digo yo ¿Dónde está la justicia Aquí? Esa marcha Que vienen ellos Viene Mucho Como quieren decir El respeto Muchos jornaleros Que trataban De inculcar Ese miedo Para poder Acabar Con la Con la huelga Y al mismo tiempo Todavía negándose Y las Riscos Rancho Los Pinos Y las Berrimex Están De licitarse Las manos Ahora ¿Qué hacen? A verse bien Con toda esta presión Que pasa Surgiendo ahora Con la marcha La convocación De un año De lucha ¿Eh? Que de repente Se les entró En la cabeza A los Berrimex Y a otros Empresarios Vamos a aumentar Por que Semos buenos Empresarios A los jornaleros A 200 A 210 A 250 Pesos Ahora ya no son 110 A 150 180 Pesos ¿A qué viene eso? Yo digo Es lo mismo A lo que decían Aquí Los empresarios Aquí Para luchar En contra La unión Dale un aumento Para que La gente Quede contenta Pero la gente Dijo No Esto quieren Indicar Que la unión Tiene la fuerza Tiene la fuerza Porque le tienen miedo Al sindicato Le tienen miedo De firmar Un convenio colectivo Y ese es el pleito Que no quieren Se rehusan Entonces Esa es la razón Por el boicot El boicot Es económico Pero yo te voy a decir Que el boicot Trabaja en Estados Unidos Con la base De la gente Que ya nos apoya Es como te dije antes Pero eso Eso es lo que Te envió Gloria Tiene siendo La principal razón De que es lo que va a suceder El día 17 De marzo De este mes Y el día 20 Se juntan Las dos californias Si Precisamente Eso es lo que tengo Acá en la pantalla De pasiones latinas Radio TV Tengo La explicación Tengo un flyer Que ella compartió Que Gloria La maestra Gloria Gracida Compartió En su página De Facebook Y también También está Está en la página Del sindicato La explicación Acerca de este Pues de De esta marcha Del 17 De marzo Cómo inicia Cómo culmina Aquí estoy Poniendo toda la información Que ella nos brindó Allí en las páginas Entonces Entonces Muy importante Que nosotros Pues que nosotros Podamos asistir A la información Que nos brinda Es excelente Y gracias a ti Por hacerme la aclaración Entonces Tengo entendido Que Que esto Que ella Primera Compartió Tiene Todo tiene que ver Como que es una Una preparación Previa A la marcha ¿No? Es Explicación De cómo Cómo se deben De preparar Quienes participarán Ahí estoy poniendo Toda la información En la pantalla Para que nuestra gente Que está acá Por el lado De Pasiones Latinas Radio TV Se pueda Se pueda beneficiar Y Y entonces Al queda Mencionar Que tú Estarás presente Tú estarás viajando Estarás viajando A San Quintín Para marchar con ellos ¿Cierto? Cierto Bueno Pues No sé si hay algo más Que tú quieres agregar Al respecto Al Pues Sinceramente Invito A toda nuestra gente Y doy gracias A todos los que están allí Conectados Y a quienes ya han compartido La información Gracias por compartir Y recuerda Por favor Mi gente bonita Que esta entrevista Esta información Se está quedando grabada Y mañana la pueden encontrar Allí en el canal de YouTube De Pasiones Latinas Radio Online Y revista Y compartir Por supuesto Porque es necesario Que el mundo se entere De lo que está sucediendo allá Y de la lucha De lo que De la lucha Que están haciendo Nuestros compañeros Y compañeras Incluyendo Al Rojas Que es bueno Como dicen ellos Quienes les ha Les ha enseñado mucho Cómo Cómo ir por el camino De la lucha Muchas gracias Al por todo ese trabajo Que yo sé Que es un trabajo Sin esperar nada A cambio Es un trabajo Donde tú no estás Recibiendo dinero No lo estás haciendo Por un salario Sino por el simple hecho De que tú sabes Lo que es el dolor Lo que es vivir en el campo Como dices tú Tú saliste de los surcos Y también Salieron de los surcos Quienes conforman El sindicato independiente Nacional democrático De jornaleros agrícolas Adelante Al Por si tú quieres Agregar algo Antes de irnos Mira yo quisiera Que todo el mundo Que nos está escuchando Vayan a compartir Nosotros tenemos Como dos o tres camionetas Que si se van Al Facebook De nosotros Hay varios sitios Tanto como De la Alianza Donde si viven aquí En el norte de California Hay grupos Nos podemos enviar Para que se coloquen Pero aquí en Sacramento Tenemos como tres camionetas Y vamos a tratar de llenarlas Y si hay otros Que quieren irse en la caravana Vamos a ir a la caravana Pero salimos el sábado Temprano en la mañana Porque no queremos irnos Muy temprano en la mañana Del mismo día Domingo Porque es peligroso Porque se levanta uno Muy temprano en la mañana Y la gente queda Medio dormida No dormida Y además queremos Que la gente llegue segura Pero con tiempo Allá podemos saber Si podemos tratar De colocar la gente Encomodar a la gente Que vaya con nosotros Pero la gente Que vive más cerca Que vive en Los Ángeles Son dos horas y media De Los Ángeles La gente que vive En San Diego Tenemos muchos compañeros En San Diego Compañeras Que pueden trasladarse Ese día Tenemos en el Facebook En la información Donde va a ser el lugar Para que puedan llegar Propiamente al lugar A la hora que es indicada Porque tenemos que ser Puntuales Porque ahí en ese lugar Está controlado Por el gobierno federal Y también por El estado de California Y tenemos limitado El tiempo Que podemos estar allí Pero podemos ajustar También podemos irnos Más allá donde Estamos en el lugar Y vamos a cuidar Que vamos a tener seguridad Ya hemos hablado De migración Que al mismo tiempo Asegurándonos Que todo está controlado Todo está bien Pero al mismo tiempo Nosotros mismos Hablamos de controlar esto Pero la otra cosa Que quiero decir Es que en ningún momento Queremos Que se vaya Como quien dice Abriendo la brecha De la diferencia Entre uno y otro Que estemos un pueblo Esemos el mismo pueblo Pero lo que necesitamos más Es comunicarnos Unos a los otros Y no Dejarse uno De comunicar Y al mismo tiempo Hablar Y estar con el mismo mensaje ¿No? Porque me parece a mí Que Habrán personas Que son muy propios Que muchas veces Por parte de No tanto de los gobiernos Pero empresarios Se meten Para infiltrar Para comenzar A dividir Y ser los entrecelos Y poder Dividir Nuestro Movimiento Que va agarrando El vuelo Que no uno Tienta a seguir adelante Pero en todo esto Hay un Como quien te dice Un protocolo Aquí nos respetamos Cada quien En su propia Autonomía En cada pueblo Que hay respeto De respetar Cuando uno Entra a un pueblo Respeta a esos pueblos Con anticipación Para que esa unidad No haya mal entendimiento Que muchas veces Así lo hacen Personas equivocadas Pero que el boycott No trabaja De un capataz Trabaja un boycott Con muchos comités Autónomos Que están trabajando En común En unidad Entre uno y otro Porque es importante Que nosotros mismos Entendamos Que hay una disciplina Yo lo digo Porque tengo experiencia En el boycott Por muchos años Que lo tuvimos haciendo Desde el 68 Al 70 Pero no se puede Llevar a cabo Esas cosas Que nos traen A mal Y esa división Y porque Si hay otro Primero que hicieran Jamás No se puede aceptar Porque tenemos Porque tenemos el sindicato Sin saber Sin saber En lo que anda Metido uno Porque hay cosas legales Cosas que te tienen Que interpretar Y te hacer las cosas bien Embajos de un liderazgo Pero lo que es El llamado El llamado El llamado Viene del liderazgo Del sindicato nacional Democrático De jornaleros agrícolas Y también Del liderazgo Que viene De San Quintín De la alianza Y por ellos Nosotros nos cuidamos Mucho De que ellos sepan Y estén bien informados De ellos De todos los reportes De discusiones Que te están llevando a cabo De pasárselos a ellos Y nosotros no tenemos Ningunos negocios Ningunos negocios Andar haciendo tratos Sin hablar con ellos Y darle saber a ellos Que es lo que está pasando Porque Este respeto De ese liderazgo Tanto uno Como un sindicato O otro O organización Que se diga Aquí los dejo yo Pero Con mucho agradecimiento Este trabajo Muy duro Y muchas horas Y muchas horas De trabajar noche Y andar parrito abajo Y no es un juego Esto es en serio Y esto no se puede tomar Menos de que Ese respeto ¿Ok? Aquí los dejo Y muchísimas gracias a ti Por todo esto Lo que has hecho tú Por abrirnos este espacio Y aquí no No entra el odio La avaricia No entra nada Menos que el amor La unidad Y el trabajo Después de trabajar unidos Juntos Y ser muy abiertos Con uno y otro En comunicarse Con uno y otro No tener agendas Escondidas Pero abrir el espacio De poder comunicar Esa comunidad Que hace falta Interrar Y concentrar Porque el poder Porque el poder Está en el pueblo No están Una persona Dos o tres personas Que se tratan de ver Como si Con el movimiento Yo no soy el movimiento Yo no soy el movimiento Es el pueblo Es esa juventud Que está en Tijuana Aquí en Sacramento Aquí en Sacramento Tresno En el estado de Washington Donde sea En México también Salud Gracias Y por todo El espacio Aquí Compañera Linda mujer Elizabeth Gracias a ti Al De verdad Muchísimas gracias Y bueno De acuerdo contigo En todo lo que dijiste Es una Una marcha Pasiva Y no dejarnos Intimidar No creernos Porque hay Hay gente Que se mete Con malas Intenciones Hay infiltrados Muy importante Esa información Que nos diste Al Muchísimas gracias Y bueno Ahí estamos Todavía En la lucha Y continuamos Y seguimos en contacto Que tengas excelente tarde Tú y todos los compañeros En diferentes partes del mundo Hasta pronto Gracias Un abrazo Fuertísimo Igualmente Gracias Adiós Bueno mi gente bonita Ya escuchaste Detalles muy importantes Información muy importante Que nos acaba de brindar Nuestro compañero Al Rojas Vía telefónica Desde Sacramento California Yo soy tu servidora Elizabeth Bautista Y ya me voy De la pantalla Solamente aquí Para decirte Sí Nuevamente Gracias por haber estado Conmigo pendiente Y presente Ya lo sabes En vivo Desde Concord California USA En el mundo Y para el mundo Espero que Espero poder tener Una entrevista especial Muy muy pequeñita Pero pero muy acertada Con la maestra Gloria Gracida También con algunos De los muchachos Integrantes Allá del sindicato Sindicato independiente De trabajadores agrícolas De verdad que es muy importante La invitación de ellos Muy importante la lucha De ellos Las palabras de ellos Por hoy tuvimos a Al Rojas Que nos estuvo dando detalles Y bueno Pareciera ser O bueno Puede ser que somos repetitivos Pero en realidad Lo que se trata Es de repetir cada vez más Esta información Porque necesitamos el apoyo Necesitamos despertar mentes Y corazones Crear conciencia Y empezar a trabajar En esta lucha Así es que bueno Muchas gracias mi gente bonita Gracias también Al cantautor Jorge Aguilar Por permitirnos usar este tema En este espacio Este tema tan lindo Que escuchábamos al inicio De la transmisión Y que ahora vamos a volver a escuchar Se llama Por Dios Cero Y bueno Creo que dice algo Algo que tiene que ver Con nuestra gente Que vive allá Caminando Que vive trabajando Bajo el inmenso sol Bajo el frío Padeciendo hambre Padeciendo maltrato Y es por eso Que ellos se han levantado En esta lucha Y es por eso Que se conmemora Este 17 de marzo Ya lo sabes A partir del 17 de marzo Culminando El 20 de marzo Así es que bueno Ahí están los detalles Los tuvimos con Al Rojas Y vamos a seguir Teniendo más información En las redes sociales Y aquí En www.pasionenlatinasradiotv.com Y recuerda Que siempre nos llevas En la palma de tu mano En la palma de tu mano Mediante la aplicación U-Stream En tu teléfono o tableta Ya me voy Gracias por haberme acompañado El día de hoy Sigue por favor En sintonía En compañía De la buena música De nuestros nuevos talentos Aquí 7 días a la semana Casi 24 horas al día Mediante www.pasionenlatinasradiotv.com Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Son tantos años Que llevo Caminando Por estas calles De esta inmensa ciudad He aguantado Vientos Y heladas Desvelos Y aguaceros Y tantas cosas más Solo Dios sabe Cuanto deseo Yo a mi pueblo Un día regresar Pero mi vida Hoy se consume Como un portio cero En esta ciudad Yo vengo De un pueblo Humilde Donde no hay dinero Pero si hay amor Pero aquí en el norte La gente viene y pasa Y no se detiene No saben quién soy Porque siento Que aquí no hay amor Entre latas Y desvelos Ahora vivo No tengo nada nuevo En mis días Cuando el sol se aparece Y por las tardes Me invade el miedo Las nubes pasajeras No tengo un hogar Donde yo pueda llegar Estas calles Estas calles Me van a matar Yo vengo De un pueblo Humilde Donde no hay dinero Pero si hay amor Pero aquí en el norte La gente viene Y pasa Y no se detiene No saben quién son Porque siento Que aquí no hay amor Entre latas Y desvelos Ahora vivo No tengo nada nuevo En mis días Cuando el sol se aparece Y por las tardes Me invade el miedo Las nubes pasajeras No tengo un hogar Donde yo pueda llegar Estas calles Me van a matar And members Y desvelos Y desvelos Que aquí no hay dinero No hay dinero No hay dinero Y desvelos En живos E desvelos Continúe Escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio